¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de reflexiones sobre los desafíos externos de la Argentina. Seremos afuera, lo que seamos adentro. Primer documento. En el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El doctor Adalberto Rodríguez Yabarini, presidente del CARI, abrirá la sesión académica. Agradezco la presencia de todos ustedes, en particular el señor presidente Fernando de la Rúa, la de los distinguidos integrantes del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno argentino, de los señores legisladores, de todas las señoras y señores aquí presentes, y de todos los amigos del CARI. CARI es una casa que constituye un punto de encuentro y de reunión para todos aquellos que colaboren en la búsqueda de solución a los problemas de nuestro país. se suma el documento de hoy a los ya presentados en CARI como el consensuado por los exsecretarios de Energía, exsecretarios de Agricultura, el del Grupo Productor Sur y otros que están en ejecución en el área económica y científico-tecnológica. Estos documentos no son, de ninguna manera, propiedad del CARI, sino que el CARI brinda su espacio plural y democrático para que todos los que busquen un diálogo constructivo tengan su lugar de trabajo. felicito a los ciudadanos que dialogaron para plasmar un primer documento sobre política exterior argentina y para ellos solicito un aplauso. porque también está claro que este papel es un punto de partida para desarrollarlo, ampliarlo y modificarlo. y que todos, absolutamente todos, estamos invitados a esa tarea. Deseo resaltar como muy significativo que le damos así una clara oportunidad al diálogo social. Por ello, me voy a permitir compartir lo que expresa el Papa Francisco en el capítulo cuarto de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cuando se refiere al diálogo social como contribución a la paz. En este sentido, me gustaría refrescarnos a todos nosotros una situación que vivimos con el mismo protagonista y un señor periodista hace pocas horas. un periodista en uso de la obvia e indispensable libertad de manifestar su pensamiento y búsqueda de la verdad, le expresó su disentimiento al Santo Padre sobre una decisión de carácter público que su santidad había adoptado. creo que todos hemos leído la respuesta del Papa Francisco al señor periodista. Lo que más impresiona es el resultado concreto de esa respuesta. El primer resultado por el lado del Santo Padre a la misiva es el agradecimiento por la crítica. el respeto en que se hizo y fundamentalmente la interpretación de que esa es la forma de dialogar y de crecer. Para aquellos que son creyentes, ustedes saben que lo soy, fue particularmente emocionante en esa carta observar que el Santo Padre derrama sobre este periodista la bienaventuranza de los mansos. La bienaventuranza es la ley constitucional de la Iglesia Católica. Y a este manso, como él lo denomina, le dice que para no confundirse en esa bienaventuranza de la mansedumbre, está la verdadera fortaleza. El señor periodista reaccionó a eso públicamente, lo vi en la televisión abierta, diciendo su agradecimiento, su emoción, pero contestándole al pedido del Santo Padre de que rezaran por él, él dijo que él no sabía rezar, pero que le iba a pedir a dos rabinos amigos que le enseñaran. creo que en este acto reciente que dos argentinos han protagonizado, se encuentra el meollo de lo que nos decía la exhortación apostólica y lo que con toda modestia estos ciudadanos tratan de replicar en este documento y es el espíritu, acá hay muchos fundadores de esta casa, que siempre ha guiado al Consejo Argentino para Relaciones Internacionales. Porque en el Papa Francisco se cumple plenamente el viejo aforismo y creo que en todos nosotros en alguna medida. La palabra convence, el ejemplo arrastra. Sigámoslo. Muchas gracias. A continuación escucharemos la lectura del documento de los panelistas. Gracias. Reflexiones sobre los desafíos externos de la Argentina. Seremos afuera lo que seamos adentro. Primer documento. Primero. Los abajo firmantes persuadidos de la necesidad de insertar adecuadamente a la Argentina en el mundo, formulamos las siguientes reflexiones que puedan servir para el accionar internacional del gobierno que surja como resultado de las elecciones que tendrán lugar en octubre de 2015. Segundo. En este siglo XXI globalizado, altamente interconectado y con mutaciones de poder, estamos dejando de lado un escenario internacional rígido y homogéneo. Ingresamos en una era más flexible y de mayor autonomía para todas las naciones. En este contexto, la República Argentina debe ser un activo y responsable actor global participando efectiva y constructivamente en todos los organismos y foros internacionales y en todos los esquemas globales de gobernabilidad a fin de contribuir al rediseño de la institucionalidad global. Debemos privilegiar la integración regional y generar la mayor cantidad de alianzas con países del mundo a fin de enfrentar los desafíos y oportunidades de esta nueva era. Globalización e integración deben ser los vectores principales de una estrategia de inserción global en el siglo XXI. Tercero, el destino de nuestro país, su rango internacional, su soberanía política y la calidad del nivel de vida de nuestra población dependerán en enorme medida de la relación que consigamos establecer con el resto del mundo partiendo de nuestra identidad occidental como sociedad que practica y defiende las instituciones republicanas, la división de poderes, la libertad de expresión, los derechos humanos y las garantías individuales. Seremos en el mundo lo mismo que seamos entre nosotros. Cuarto, hoy Argentina se encuentra en una etapa de transición en la que un ciclo político pulmina para que comience otro y por ello proponemos iniciar el diseño de un esquema de consensos en materia de política exterior como un aporte de estabilidad y continuidad al bicentenario de nuestra independencia en 2016 consolidando los valores de una sociedad abierta, moderna y respectuosa del ordenamiento internacional. Quinto, la democracia idea fuerza de nuestro tiempo ha logrado arraigarse fuertemente en nuestro continente y ahora corresponde fortalecer con la misma intensidad el modo de vida republicano como la más alta expresión de vida en sociedad. Corresponde ahora fortalecerla mediante un respaldo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y basar nuestras conductas públicas en la Carta Democrática Interamericana. Sexto, al mismo tiempo el mundo actual se caracteriza por el hecho de que los estados que han tenido éxito han sido aquellos que han conseguido vincular sus proyectos nacionales con las corrientes más dinámicas de la realidad internacional en cada momento histórico. En ese contexto debe de darse presente que la agenda global del siglo XXI privilegiará seis factores estratégicos. a seguridad b alimentos c energía b innovación científico-tecnológica b recursos naturales y f medio ambiente. Séptimo, Argentina posee condiciones objetivas para poder actuar e influir en y ante cada uno de tales factores e inclusive podrá hacerlo en mayor medida aún si al mismo tiempo logra construir o consolidar convergencias, alianzas o asociaciones que ayuden a potenciar su propio rol como actor global relevante y responsable que actúa en forma acorde a su nivel de desarrollo mediano alto que dispone de tecnología satelital así como de capacidad nuclear que aplica exclusivamente con fines pacíficos y que además contribuye o ha liderado numerosas operaciones de mantenimiento de la paz en distintos escenarios del mundo siendo igualmente un miembro del G20 habiendo integrado también en nueve ocasiones el Consejo de Seguridad de la ONU octavo desde esta perspectiva debemos tener presente que nos encontramos en un momento de nuestra historia en que el panorama internacional favorece nuestros intereses nacionales ya que luego de más de un siglo volvemos a contar con la posibilidad de jugar un papel relevante en lo que hace a dos de esos factores estratégicos a escala global en materia de alimentos y energía por ello el primer acento de la agenda internacional argentina para los próximos diez años debe enfatizar un activo y sostenido proceso de desarrollo económico sobre la base de un inteligente manejo de esos dos factores estratégicos de forma tal que ambas variables contribuyan a ponernos de divisas y tecnología y que nos sean imprescindibles para desarrollar plenamente nuestra sociedad de forma tal que nuestro crecimiento sea hecho con equidad justicia y libertad que son elementos ineludibles para construir un protagonismo internacional legítimo y sustentable noveno el escenario mundial del último decenio nos favoreció con altos precios e intensa demanda de los commodities que mejor producimos pero esta tendencia parece entrar en una meseta y ahora nos toca a nosotros no al mundo dar un salto de calidad e incorporar valor agregado y conocimiento a nuestras producciones exportables esto nos lleva a impulsar en forma objetiva nuestras realidades nacionales forjando alianzas que sirvan a ese propósito décimo solo articulando adecuadamente nuestras políticas exterior y de defensa se conseguirán estructurar y también validar ante nuestra propia sociedad y ante el resto del mundo acciones que sean aportes efectivos en la lucha contra enemigos a escala global como son el terrorismo el narcotráfico y el crimen organizado siendo estas cuestiones en las cuales Argentina enfrenta desafíos que requieren tanto de un accionar externo como de una activa política de defensa nacional décimo primero proponemos revalorizar nuestras relaciones con los países que son los miembros son los centros de decisión internacional que más nos afectan utilizando para ello el diálogo y entendimiento que en cada caso sepamos construir con cada uno de esos actores internacionales claves de forma de potenciar emprendimientos surgidos de nuestra propia iniciativa décimo segundo igualmente el desarrollo de nuestras sociedades está también intrínsecamente vinculado a la integración con nuestros vecinos la dimensión bioceánica de una política exterior regional puede plasmarse en una adecuada convergencia entre el marco sur atlántico y la promisoria alianza del pacífico para acceder con máxima capacidad negociadora al centro económico mundial que se está conformando en torno a la región Asia-Pacífico décimo tercero en paralelo el ejercicio del multilateralismo que debe orientar nuestro accionar externo trabajar para fortalecer nuestras tradicionales relaciones con Europa y los Estados Unidos resulta impostergable una rápida amplia y franca discusión con nuestros socios del marco sur debiendo priorizarse en ese contexto nuestra alianza estratégica con Brasil décimo catorce la formidable herramienta alimentaria hoy a nuestro alcance se vería potenciada por este acuerdo estratégico con Brasil e igualmente por acuerdos con otros países agroexportadores de la región de forma de poder constituir la principal plataforma mundial de provisión de proteínas del siglo XXI asumiendo todos un protagonismo global decisivo para la agenda del sistema internacional debemos continuar incrementando las corrientes de comercio con los grandes compradores de alimentos pero generando intereses comunes que nos permitan interesarlos en forma positiva acerca de la conveniencia de pasar a una escala superior de inversiones y emprendimientos conjuntos que contribuyan a favorecer nuestro desarrollo y que al mismo tiempo sean percibidos como una vía más sólida para garantizarle su seguridad de abastecimiento a largo plazo décimo quinto de igual forma también con Brasil México y otros países vecinos debemos articular la utilización en forma coordinada y asociada del enorme potencial energético disponible en la región para promover y desarrollar proyectos de infraestructura y logística que por su escala ampliada refuercen en todos esos planos el factor estratégico que conforma la provisión de alimentos al mundo décimo sexto la prioridad estratégica de Argentina debe ser una adecuada inserción del país en el nuevo escenario internacional en transformación que en la actualidad está asignado por dos coordenadas fundamentales la primera de esas coordenadas es la aceleración de los procesos de integración económica y política fenómeno que inexorablemente deja atrás a quienes no participan en su construcción quedando subidos en situación de aislamiento y gravar irrelevancia la segunda de ellas es la vigorosa irrupción del mundo emergente cuyo ascenso abre inmensas oportunidades para países productores de alimentos entre los que Argentina ostenta un lugar de privilegio que requiere ser aprovechado con inteligencia y voluntad política décimo séptimo igualmente se deberá potenciar el valor de nuestros recursos intangibles donde Argentina en un contexto internacional crecientemente inestable forma parte de una zona de paz y estabilidad y lo que es más importante aún desde la recuperación de la democracia ha sabido constituirse en un actor clave en favor de la promoción de valores regionales vinculados con relaciones pacíficas entre estados no proliferación y presencia internacional en situaciones de conflicto décimo octavo cuestión Malvinas al ratificar los derechos soberanos argentinos sobre las islas Malvinas en marco negociador establecido por la resolución 20 barra 65 y concordantes de la asamblea general de naciones unidas así como de la OEA destacamos la importancia de desplegar una intensa actividad diplomática para alcanzar una resolución pacífica en el conflicto de soberanía sobre Malvinas Georgia del Sur y Sandwich del Sur la resolución de este tema será favorecida por políticas de concertación evitando confrontaciones estériles y al mismo tiempo promoviendo una firme defensa del interés nacional en un contexto de asociación regional acorde con el periodo histórico que nos toca vivir décimo noveno una política exterior eficaz es aquella que no solo procura prestigio sino que participa en la solución de los problemas más acuciantes de la agenda internacional de forma de lograr interlocución frecuente con los principales actores globales que están en capacidad de aportar a nuestro país aquellos bienes y factores necesarios para nuestro desarrollo que favorezcan e incrementen la inclusión y mejoren la calidad de vida de nuestros compatriotas vigésimo la Argentina del Bicentenario merece que todas las fuerzas políticas sin exclusiones de ninguna índole inspiradas en sus mejores tradiciones realicen el esfuerzo de forjar coincidencias básicas de política exterior que expresen en ese terreno tan vital para nuestra patria la cultura del encuentro que promueve el Papa Francisco para todos los pueblos del mundo este documento fue elaborado por el grupo consenso que está entregado por Jesús Rodríguez Archibaldo Lanús Fernando Petrella Andrés Cisneros Jorge Fabriere Roberto García Moritán Rogelio Fifter Juan Pablo Loelé Diego Guenard Jorge Castro Pascual Pascual Aldanese Fulbo Pompeo Sebastián Belésken Mario Berón Guerra y Mariano Calucino las adiciones en este documento están abiertas habiéndose recibido hasta el momento las siguientes Alfredo Atanasoff Alieto Guadaqui Eduardo Amadeo Jorge Rosales Roberto Rassel y Vicente Mazón A continuación se cede el piso al ex de Canciller Andrés Cisneros Buenas noches Muchas gracias por estar aquí hoy Entiendo que hay copias del documento afuera disponibles y si no seguramente se puedan hacer en la página de Cali Voy a leer un texto para no hablar por mí mismo porque este texto ha sido consensuado entre todos nosotros y nos expresa a todos y agradezco a mis compañeros que me permitan leerlo a mí El documento que presentamos hoy es un aporte un aporte de propuestas no de oposición un aporte consensuado entre 15 argentinos que somos conocidos con nuestra dedicación a la política exterior de nuestro país No por casualidad esto se trabajó y se presenta muy agradecidos en el CAI El think tank que en el mundo entero lleva ya años siendo consagrado como el más prestigioso de habla hispana en el mundo en esta materia y en cuyo ámbito se han generado tantas coincidencias antes de esto las más cercanas y notorias corresponden al área de agricultura y energía y no nos perdonaríamos si dejamos de destacar el papel que desempeñaron al Alberto Romero de Llavarín José María Llavarín y el joven Gino Pauseri En los países que más progresan las áreas de reflexión como el CAI son permanentemente consultadas por quienes toman decisiones de golear y la notable y sostenida contribución del CAI al pensamiento argentino en relaciones internacionales cada día penetra más en el accionar de nuestra clase política este documento y nuestro accionar procuran colaborar en esa buena dirección lo firmamos a título estrictamente personal sin prestar ninguna relevancia a la participación que alguno pudiera tener en algún partido o ocupación política no obstante en el numéricamente reducido mundo de las relaciones exteriores argentinas se sabe que varios de nosotros la mayoría la verdad tiene opciones políticas claramente diferenciadas unas de otras y que incluso nos encontramos trabajando en los equipos de política exterior de partidos que hoy están compitiendo en la elección presidencial esta adquisición política de cada uno que no tuvo importancia alguna en la convocatoria cobra importancia a la hora de presentar hoy este documento porque evidencia que es perfectamente posible en la Argentina de nuestros días mantener en la calle una política determinada individual pero no obstante saber coincidir a la hora de señalar caminos similares acuerdos básicos que bien trabajados en el futuro podrían prefigurar políticas de Estado que sirvan al país en el preciso momento en que se encuentre eligiendo a un nuevo gobierno y no menos importante eligiendo también a una nueva oposición porque son las dos de la misma moneda y este documento va dirigido a los dos deben haber existido pocos momentos en la historia argentina en que un entendimiento programático no necesariamente una identidad o una identificación solo un entendimiento hizo tanta falta en la sociedad argentina como en estos momentos quien lo comprendió muy bien antes que nosotros fue un grupo de ex secretarios de energía que con la coordinación de Jorge U. Guerrero a Vegas y aquí mismo en el Cali ya hace años que vienen produciendo documentos ejemplares en esa materia profundizando coincidencias de una manera admirable estos ex secretarios de energía nos honran hoy haciéndose presentes aquí oficialmente como grupo y representados por algunos miembros y otros como Alieto Guadañi que no pudo estar aquí pero han enviado su adhesión expresa de hecho todos podemos comprobar que la sociedad argentina reclama a sus dirigentes menos conflictos y más cooperación nosotros obligamos la esperanza de que la clase política honre ese reclamo y para no esperar cruzados de brazos los 15 firmantes nos proponemos entregar hoy un modesto testimonio de que en esta área de generaciones internacionales existe suficiente consenso como para alimentar algo de optimismo ingresamos en una era más flexible y de mayor autonomía para todas las naciones en ese contexto la república argentina debe volver a ser un actor global de importancia incorporando en nuestro país un ya muy activo proceso de integración económica y política fenómeno que inexorablemente deja atrás a quienes no participan en su construcción quedando sumidos en situación de aislamiento y de gradual irrelevancia el destino de nuestro país su rango internacional su soberanía política y la calidad y el nivel de vida de nuestra población dependerán en enorme medida de la relación que consigamos establecer con el mundo por eso titulamos al documento seremos en el mundo lo mismo que seamos entre nosotros y es por eso que hacemos pública esta propuesta en la esperanza de que nuestros gobernantes y también nuestros opositores realicen el esfuerzo de forjar coincidencias básicas de política exterior que expresen en ese terreno tan vital para nuestra patria la cultura del encuentro que promueve el Papa Francisco porque los países que no generan acuerdos básicos no elaboran políticas de Estado y sin políticas de Estado no puede articular sin proyecto nacional y sin proyecto nacional es imposible vincularse con las corrientes más dinámicas del escenario internacional única manera en que el mundo moderno un país como la Argentina puede desarrollarse en beneficio de la gente no hay otro camino por esas razones y con modesto orgullo presentamos hoy estas páginas con la esperanza de estar contribuyendo con un grano de arena al posicionamiento en el mundo que la Argentina merece tener muchas gracias me disculpa Juanito hablaré el embajador de la ley en primer lugar quiero agradecer la presencia del expresidente Fernando Rangúa aquí la presencia del gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota la presencia de los distinguidos embajadores extranjeros que tengo a mi frente a todos los ex secretarios de agricultura y de energía a los diputados ex diputados que están presentes a los diplomáticos que están presentes amigos y amigas quiero destacar también en mi saludo al presidente del CARI a Alberto Rodríguez Gavallini y los colaboradores del CARI que nos han ayudado desde que iniciamos este proceso que fue muy importante el rol de facilitador del CARI en eso colaboró que hoy no está presente porque está de viaje José María Ladoz y colaboró en forma estrecha en el día a día el chino que fue quien nos llevó los papeles todo el tiempo también quiero destacar porque envió su saludo personal un amigo con quien hablamos esta actividad en su inicio que por razones personales hoy no pudo concurrir pero mandó a través de un amigo común sus saludos especiales a todos nosotros estoy hablando de Jesús Rodríguez luego de la exposición del presidente del CARI y de Andrés Cisneros a mí me toca un poco contar cómo fue este trabajo cuántos meses nos llevó nos llevó nueve meses muchas reuniones y una enseñanza la enseñanza que obtuvimos es que realmente el consenso es compartir pero compartir con lo que uno dice y quedarse probablemente no con todo lo que está de acuerdo sino con a veces el 50% cuando uno ve el documento en forma individual dice bueno probablemente uno haría un documento diferente individualmente cuando uno lo ve terminado dice bueno aquí está el trabajo del consenso este es el aprendizaje y por esto vale este es un documento que es esencialmente político tiene conceptos técnicos pero la característica política de este documento es que ha sido un documento que se ha discutido párrafo por párrafo algunos hemos cedido párrafos otros hemos agregado párrafos otros hemos sustituido párrafos unos por otros y en algunos casos hemos quitado párrafos interos lo cual hace que este grupo de colegas que están aquí presentes fueron los elaboradores de esta criatura en común y este es el valor político que tiene hacer algo en común tiene un solo secreto que es tener la disposición espiritual de ceder cuando esa disposición espiritual en la discusión a veces es acabada y uno tiene esa disposición de ceder al día siguiente cuando ve el párrafo redactado tiene la satisfacción de que el consenso dio resultado y esto es un aprendizaje que hemos hecho y creemos que lo tenemos que seguir haciendo ¿por qué? porque tanto el rol de facilitador del CAI como también el rol de cada uno de nosotros en el grupo nos hace reflexionar que hay muchas más personas capacitadas con conocimiento con preparación con vocación de servicio y con vocación de consenso para hacer también este trabajo este no es un trabajo que pretenda tener exclusiones es un trabajo que es plural abierto flexible y comprensivo a todos los que tengan vocación nacional y este es el espíritu de este documento por eso también queremos decirles que este documento está abierto tendremos que crear la metodología en la cual incorporemos a quienes quieren participar en él quiero decir algo más que también estábamos influenciados al hacer esto porque el CARI como facilitador de las actividades como fue con los secretarios de agricultura después fue con los secretarios de energía y en lo particular a mí me tocó un ejercicio el año pasado que tiene que ver con la política internacional también que es el grupo de productores del sur no sé si están enterados de eso pero fue un acuerdo entre Argentina Brasil Paraguay y Uruguay para desarrollar una estrategia común que contiene nuestro documento en relación a la seguridad alimentaria regional y mundial y ese documento está siendo llevado a distintos países para ser impuesto ¿por qué traigo esto? porque nosotros tenemos que salir de una cultura y entrar en otra cultura que es el aumento de nuestra cultura democrática que es el reconocimiento del otro a veces cediendo algo de lo nuestro cuando nosotros vayamos creciendo en ese camino las disidencias se van a convertir en coincidencias este fue el ejercicio que gracias Alcari nos permitió hacer a este grupo de colegas en este corto periodo de tiempo muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos